El plantel de San José buscará esta tarde a las 18.15 su pase a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana ante el Nacional de Ecuador. El duelo de vuelta que se jugará en el estadio Jesús Benmudez de Oruro. El encuentro de ida, jugado en Quito, los Santos cayeron por 3-2 en un partido en el que merecieron mejor suerte. Pese a la derrota, el resultado no es del todo malo, ya que San José jugará esta noche con el plus de marcar dos tantos en condición de visitante. Para conseguir el objetivo de pasar a la siguiente instancia, los Santos deben ganar por más de un gol de ventaja. Para que no importen los tantos de visitante, también lo llevará a la segunda fase la victoria por 1-0 y 2-1. Esto debido a los goles que marcó en la ciudad ecuatoriana en el duelo de ida. Tanto un empate como la victoria del plantel ecuatoriano dejaría fuera de este certamen al plantel odoreño. En lo futbolístico, el equipo dirigido por Eduardo Villegas tendrá la reparación del argentino Javier Sanguinetti, quien no estuvo en el partido de ida por una lesión de la cual está totalmente recuperado. A diferencia del equipo que presentó en Quito, el sistema táctico se modificará, ya que los Santos tendrán a Carlos Saucedo y Rodrigo Ramallo como hombres totalmente volcados al ataque, que serán alimentados por Sanguinetti, quien tendrá la posición de jugador libre entre el mediocampo y el ataque, posición que ocupa Ramallo. Mientras que el plantel ecuatoriano cuidó en su totalidad el pasado fin de semana a su equipo titular para llegar sin problemas físicamente al duelo de esta noche, por lo que con un equipo alterno cayó con el Aucas por 3-0 en el torneo ecuatoriano. El ganador de esta llave jugará la siguiente fase entre julio y agosto, luego de la Copa del Mundo 2018.